Ya chicos, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse, entonces el objetivo de esta reunión es comentarles un poco sobre el programa de Magisterio en Ciencias de la Ingeniería en particular, el programa es de la escuela, pero dentro del departamento tenemos un programa en particular, y este programa tiene dos profesores, entre comillas, asignados de cada una de las áreas, entonces el área, digamos, más estructural, el coordinador es el profesor Santamaría, quien está aquí conectado con nosotros, y yo soy un poco el responsable de la parte de Ingeniería Geotécnica, ya, entonces los dos vamos a más o menos dirigir esta presentación del día de hoy, ya. Sí, perdona Esteban, una aclaración, somos, digamos, encargados, coordinadores para esta presentación, el Magister tiene un representante en posgrado que es el profesor Sandoval, para que no confundan los roles, nosotros estamos en uno de cada área, digamos, para hacer la presentación. Sí, vamos, entonces vamos a partir mencionándole a grandes rasgos en qué consiste el programa, el punto de vista de aspectos administrativos, cómo son el plan de estudio, los requisitos de postulación, los costos y las becas, y luego vamos a ir en términos específicos a algunas cifras históricas del programa para que conozcan la tradición que tiene, y en particular las líneas de investigación y algunos temas que los profesores han enviado, que tenemos vacantes que están disponibles para alumnos potencialmente interesados, y al final, entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas para que podamos salir de aquí sin ninguna duda, y ustedes estén a cargo de, de nos hagan llegar cualquier cosa, lo pueden hacer por micrófono, lo pueden hacer por chat, ahí va a ir haciendo el compendio, lo que les salga más cómodo. En el punto de vista, digamos, administrativo, el programa está compuesto por 150 créditos, ¿ya? Esos créditos están a su vez subdivididos en dos paquetes, un paquete de cursos, que son los cursos, digamos, que tienen que tener para los cursos de yamín, y los créditos de tiempo que ustedes quieran desarrollar su gestión de Magisteria en Ciencias, y se va, digamos, inscribiendo y llamando a la medida que se vaya avanzando la tesis, ¿ya? Desde el punto de vista de las convalidaciones, como en el caso, digamos, de alumnos que vienen de pregrado de nuestra escuela, o incluso que vienen, digamos, de pregrado de otra unidad donde tenemos conocimiento acá en Chile, como la Universidad de Chile o la Santa María, y la posibilidad de hacer una convalidación de hasta 70 créditos de sus cursos, tomas de ingeniero estructural o geotécnico, no hay ningún problema en seleccionar hasta 70 créditos de esos cursos que ya tienen que tomar, y convalidarlos como cursos dentro del Magister, por lo tanto, hay un diferencial solamente de un curso de 10 créditos que están obligados a tomar, que tiene que ser un curso de nivel 3000, ¿ya? Esos cursos en general no existe, digamos, una malla, sino que directamente se decide en conversación con su supervisor, ¿ya? Entonces el supervisor es el que autoriza o no que convaliden esa lista de curso y el curso que tengan que tomar superficialmente, o sea, adicionalmente. ¿Ok? Por supuesto que la progresión depende un poco de la situación en la que enfrentan el Magister, algunos lo hacen ya cuando están terminando sus diplomas de ingeniero, pero si lo hacen en forma un poco más temprana, pueden tomar, por ejemplo, el primer semestre 40 o 50 créditos, que van a ser al mismo tiempo cursos que van a servir para su diploma, y el segundo semestre los créditos restantes para completar los cursos, y la idea es que ya el segundo semestre se vayan enfrentando un poco más al trabajo de título, y por lo tanto, por ejemplo, puedan dedicar el equivalente a 10 créditos o a 20 créditos, por ejemplo, a realizar bibliografía y empezar a empaparse un poco con el tema de investigación que vayan a seguir. El tercer semestre está pensado ya en que en términos ideales sea 100% investigación, ¿sí? Y ya el cuarto semestre el plan está pensado para que ustedes ya estén en posición de empezar a cerrar las ideas, empezar a escribir su documento de defensa, un paper si es posible para optar a distinción, etc. ¿Ok? No sé si vamos haciendo preguntas parciales o dejamos todo para el final. Yo quería hacer un comentario de las convalidaciones, que si ustedes quisieran después seguir un doctorado, por ejemplo, si ustedes han convalidado cursos, no pueden volver a convalidarlos para el doctorado, eso es algo que hay que tener presente, que a alguna gente le pasa, porque uno no puede estar convalidando para distintos, o sea, para más de una vez el mismo curso. Sí, sin embargo, hay un reconocimiento que se puede hacer en base a competencias, ya no cursos directamente, sino que competencias, o sea, uno puede, por ejemplo, juntar dos cursos y que esos cursos aseguren cierto nivel de competencia, y esas competencias convalidarlos como un curso para el doctorado, ¿ya? Por regla de la universidad, un curso se puede convalidar hasta una vez, entonces, si de alguna forma convalidan ahora para el magíster en ciencia, y optaran por después seguir en doctorado, ya no pueden volver a convalidarlo por esta forma administrativa, sino que hay que recibir estas validaciones en base a competencias. Entonces, desde el punto de vista de la postulación, lo único que se exige es el grado de licenciatura en ciencias de la ingeniería, ¿ya? No tengo certeza, pero hasta hace poco, por lo menos, era así el reglamento, eventualmente lo podían hacer en forma concurrente a la rendición del examen, del examen de licenciatura, ¿ya? Entonces, puede que no lo tuvieran en el momento de presentar la postulación, pero si lo van a rendir en la ocasión siguiente, ya no hay ninguna dificultad, ¿ya? En términos generales, hay una carta que se les va a solicitar, que es una carta de apoyo, que típicamente el que se las da es el mismo profesor supervisor con el que están ya pensando trabajar, entonces tienen que tener alguna clase de reunión previa para definir cuál podría ser su línea de trabajo, bajo cuál supervisión, y eso se materializa en el compromiso a través de la carta de recomendación que el mismo supervisor les va a entregar. ¿Ok? Y hay también requisitos de inglés que son equivalentes a los que le exige, digamos, la ingeniería, ya no hay un requisito demasiado superior. ¿Ok? Ahora, una vez que ingresen al programa, ¿sí? El requisito de permanencia es que tengan un PPA de 5 o superior de los cursos del magíster, ¿ya? Ojo que en esos cursos del magíster van también incorporados los créditos de tesis, ¿ya? Entonces, en general los créditos de tesis son calificados directamente supervisor y si hacen el trabajo que está comprometido van a tener puros 7, digamos, en ese curso. Por lo tanto, esto no es una restricción demasiado importante porque esos 7 que van a tener en sus cursos de tesis los van a tirar para arriba si estuvieran muy al límite, ¿sí? En general no genera ningún problema práctico. ¿Está bien? ¿Bajo? ¿Sí? Ok. Entonces, desde el punto de vista de los plazos, para que tengan claro, el plazo vence para este primer semestre, el 3 de junio hasta las 4 de la tarde, y aquí en la presentación que seguramente les va a distribuir Pilar, pueden pinchar directamente en el vínculo y van a ir, digamos, a la postulación que se hace completamente en línea, ¿ya? Y se puede ingresar al magíster apenas termines el mayor, digamos, que estés seleccionando, ¿ya? Si bien estamos ahora concentrados en la postulación para incorporarse al segundo semestre, esto se abre en forma semestral, o sea, eventualmente podrían postular, digamos, a fines o en la segunda mitad del segundo semestre pensando en iniciar sus estudios de magíster formales el primer semestre del 2022, ¿ya? Entonces, siempre están las opciones de los dos ingresos. Hablemos un poquito de los costos, ¿ya? Entonces, el arancel del magíster es un poquito superior al arancel de ingeniería, y actualmente está en un poquito más de 7 millones de pesos, pero existe una regla de que ustedes tienen que estar un año, digamos, pagando el arancel. Entonces, por lo tanto, si lo hacen cuando todavía les queda un año de pago, digamos, de ingeniería, ese pago es el que se considera para el magíster y solamente tendrían que pagar en forma adicional y diferencial, ¿ya? El arancel de ingeniería, no sé si se lo sabe, claro, a lo mejor después lo podemos ver, pero en general es un valor mucho más pequeño, ¿no? Del orden de 200, 800 mil pesos o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, si ustedes están haciendo ingeniería y todavía tienen que estar dos semestres más, digamos, pagando, es el momento idóneo para postular el problema del magíster, porque en el fondo no les va a significar ningún pago adicional significativo, ¿ya? Si ya están terminando el magíster, por ejemplo, o sea, la ingeniería y les queda solamente un semestre, eso quiere decir que van a tener que pagar probablemente en medio de este arancel, porque van a tener que estar pagando un semestre más, digamos, de lo que corresponde, ¿ya? La duración mínima oficial del programa es de dos semestres, y por lo tanto, de ahí sale el primer año de arancel. Sin embargo, los años, los semestres siguientes, el tercero, el cuarto y eventualmente el quinto, existe la figura de lo que se llama el periodo de residencia, donde el alumno, digamos, se mantiene como alumno vigente del programa, sin pagar, digamos, absolutamente nada, dedicado exclusivamente a tomar aquel curso que le falte o a trabajar en su tesis de magíster, ¿ya? En ese periodo de residencia o de extensión, mantienen todos los beneficios como alumnos regulares, ¿ya? Y no tienen que pagar nada respecto a eso. Ese beneficio se llama ABG, ese es el nombre formal administrativo, que es alumno en vías de graduación, y hasta máximo puede ser de tres semestres, ¿ya? Lo usual y lo normal, lo deseable, para no extender la duración del programa, es que sea solamente dos semestres, pero en casos excepcionales, por ejemplo, este año hemos tenido muchas solicitudes debido a los retrasos que han tenido algunos programas, algunos alumnos en sus programas, por ejemplo, experimentales producto de las cuarentenas, se puede optar al tercer semestre sin mayor dificultad. ¿Ya? Muy bien, entonces, el jefe del área de, de cómo se llama, de los magísteres en ciencia, es el colega del departamento José Luis Almazal, ¿ya? No es, perdón, aquí, ¿esto está actualizado? ¿No es Cristian Sandoval? Es Cristian. Sí, ahí hay un error, ahí se acaba de actualizar a Cristian Sandoval, y vamos a corregirlo antes de mandarle la presentación. Perfecto. Sí, esto cambió hace muy poquito, cambió hace este semestre, por eso es que está un poco actualizado, ¿ya? Y aquí vienen las buenas noticias, ¿no? Y que es algo que nos llena de orgullo, nuestro programa está acreditado ocho años frente a la CNA, y es de hecho el magíster de la escuela que tiene el máximo periodo de acreditación, y no hay ningún otro magíster en ingeniería civil en Chile que tenga una acreditación de este tipo. ¿Ya? Estamos muy por sobre, digamos, las otras universidades. Y eso significa varias cosas, por ejemplo, como es un programa acreditado, les da el derecho a postular a las becas que hay de la Agencia Nacional de Investigación, la NID, lo que antes se llamaba CONICIT, para financiar el programa. Esas postulaciones son anuales, son duras, ¿no? O sea, no todo, no sé el número exacto, digamos, de gente que resulta beneficiado, pero no es un número tan elevado, pero sí hemos tenido, digamos, en los últimos años varios alumnos nuestros que han sido beneficiados por esas becas de Agencia. ¿Ya? En términos estadísticos, aproximadamente el 80% de los alumnos vienen de pregrado, porque evidentemente, como está esta posibilidad de coexistir en ambos programas un año, tiene tremendos atractivos, porque al mismo tiempo que están tomando sus cursos para terminar las ingenierías, ya están, digamos, insertos en el magíster, y se quedan un año más trabajando en sus tesis sin ningún costo adicional. Sin embargo, hemos tenido alumnos tanto de fuera de Chile como de Chile que han venido a hacer el magíster con nosotros, y eso representa más o menos el 20% de los alumnos que hemos tenido. ¿Sí? Y en términos de los últimos cinco años, hemos tenido un total de 55 alumnos que se han formado, y nuestros tiempos promedios de permanencia en el programa están un poquito por sobre lo que queríamos, que era tener dos años y medio, estamos ahora en 5,1 semestre, pero estamos haciendo, digamos, esfuerzos para que ese número baje un poquito por sobre el umbral de los cinco semestres, ¿ya? Lo ideal es llegar a, ¿cómo se llama?, a cuatro semestres, pero cinco semestres está dentro de lo razonable para el programa, sobre todo en aquellos casos de alumnos que parten y que tienen que hacer muchos cursos, ¿no? Por ejemplo, alumnos que llegan del extranjero, que tienen que gastar mucho tiempo haciendo los cursos inicialmente, y eso retrasa de alguna manera el inicio más práctico de la investigación propiamente tal. ¿Muy bien? ¿No hay preguntas hasta ahora? Las dejamos para el final. Ya, entonces, ¿cómo estamos organizados desde el punto de vista de las líneas de trabajo? El diploma tiene dos, ¿cómo se llama énfasis?, que es el área estructural y el área geotécnica, y en las últimas versiones se incorporó el área de geosciencia, como ustedes saben, hay un grupo de geosciencias que llegó al departamento hace poco más de 10 años y ese grupo, digamos, se ha ido consolidando y formando sus propias líneas de trabajo, así que el MAGISTER, si bien se llama Ingeniería Estructural y Geotécnica, en la práctica también involucra, digamos, líneas de trabajo en el área de geosciencia, ¿ya? En el área, entonces, de Ingeniería Estructural está definido, digamos, en nuestra acreditación cuatro énfasis, que es el de mecánica aplicada y computacional, el de diseño estructural, el de dinámica estructural y el de Ingeniería Sísmica, y aquí salen, digamos, los profesores con sus líneas de trabajo declaradas, ¿ya?, desde el punto de vista de la acreditación del MAGISTER, y en el área de Ingeniería Geotécnica, como somos menos, nosotros definimos solamente dos áreas, que es el área de Geotécnica Sísmica y el área de Caracterización y Modilamiento de Geomateriales, como somos poquitos, todos hacemos de todo, así que los dos, todos los profesores del área estamos involucrados en las dos líneas de trabajo, y en el área de la geosciencia hay como tres líneas de investigación, que es la geodinámica andina, los sistemas tectonomagmáticos hidroestermales y la neotectónica y la sismotectónica, y ahí ustedes tienen, digamos, los profesores que trabajan en cada una de estas áreas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, actualmente, nosotros contactamos a los profesores del área y les pedimos que aquellos que tuvieran temas que están en proceso de ejecución y en búsqueda de alumnos que los puedan apoyar, nos hicieran llegar una lámina, digamos, que resumiera cada uno de los trabajos y los temas asociados. Por supuesto que aquí no está conectado Sandoval, ¿cierto, Cristian? No, parece que no. Parece que estamos solamente Hernán y yo, ¿no? Sí, si quieres voy yo presentándolo. Sí, entonces vamos a ir alternando Hernán. Ahora, la idea, por supuesto, general, es que si alguno de estos temas les interesa, rápidamente contacten al profesor vía mail para que conversen con él, vean bien en qué consiste, las factividades de ingreso, etcétera, ¿no? Esto es solamente la vitrina un poco para que ustedes se entusiasmen y sepan lo que estamos haciendo. Dale. Ya, entonces el profesor Sandoval, su área principal tiene que ver con la albañería, se habrán fijado en las figuras que él mostró y es muy orientado a la parte experimental, pero tiene también una fuerte componente numérica con, ha estado los últimos años ahí tratando de desarrollar modelos de elementos finitos que permitan analizar edificios y estructuras de albañería, albañería son de ladrillos, ¿no es cierto? Tanto estructuras modernas, edificios nuevos como estructuras patrimoniales. El profesor Sandoval también es parte del centro de patrimonio, ¿cómo se llama ese centro? El centro de patrimonio histórico, que es de la Universidad Católica. ¿Centro de patrimonio en sí, lo que se llama? O de patrimonio nomás, sí, porque es arquitectónico, histórico, partístico. Es centro de patrimonio, con arquitectura. Dale, no sé si me... El profesor V, también de estructuras, su especialidad es el hormigón armado, el análisis de ingeniería sísmica y los temas están principalmente relacionados con el comportamiento de los edificios de muros de hormigón armado. Y ahí tienen algunos de los temas. Algunas veces los profesores van a haber puesto temas un poquito más generales y otras veces porque hay puesto un proyecto particular en el que estén trabajando. El profesor de nuevo también es fuertemente experimental y tiene una componente numérica importante también. Ahí están los experimentos típicos que hace. La profesora Rosita también trabaja en temas de edificios de hormigón armado. Ella es principalmente numérica aunque ha estado por último haciendo algunos ensayos de muros. Y hay un tema interesante que es el tema cinco en que hay modelos de evacuación por tsunami pero también el tema donde estaba la acción de los tsunamis sobre edificios. Es un tema particular en el que se ha metido ella que es bien interesante saber qué es lo que le podría pasar a edificios que se hayan dañado después de un terremoto y después llega un tsunami que está muy cerca de la costa. Solamente comentar que ese tema en particular de Rosita también tiene una componente de suelo de interacción dinámica sobre estructura que también hemos colaborado en ese tema con ella así que es bien interesante bien en completo. Vale. Claro, yo también eso tiene que parecer con riesgo sísmico que es otro de los temas que se ha empezado a desarrollar hace poco tiempo. El profesor de la hiera el decano su especialidad es la dinámica estructural ingeniería en ingeniería sísmica y todo lo que tiene que ver con dispositivos de la aislación y disipación y en el último tiempo se ha metido lo que tiene como título principal ahí que es el tema que se ha metido es el de riesgo resiliencia en redes complejas o sea se está metiendo a analizar qué es lo que le ocurre a redes de agua potable salud transporte cuando se ven afectadas por un terreno Andrés parece que tiene una consulta los temas que está desarrollando ahora están orientados a esto de evaluar el riesgo que se refiere a qué tipo y qué nivel de daño puede ocurrir en estas redes y cómo afecta su funcionamiento y resiliencia quiere decir qué tan fácilmente se recuperan esas redes ah las puse en distintas láminas aquí está lo que hablaba de los dispositivos de protección sísmica disipadores y aisladores para edificios para puentes para todo tipo de estructura ahí hay harta investigación esto tiene un componente experimental grande también ahí está el profesor Saez perdón la voy a presentar yo entonces bueno ahí estamos trabajando ahora estoy terminando un proyecto de una caracterización súper detallada de los suelos en el área metropolitana en la región metropolitana en la cuenca del Maipo y ahora vamos a ir al paso siguiente que es modelar un evento sísmico en Santiago entonces cuál es la novedad ustedes han escuchado hablar mucho en la radio o en la tele de que existe la falla San Ramón que existe la posibilidad que se active pero nadie sabe que si se llega a activar qué movimiento efectivo uno va a recibir entonces la idea es mediante simulación computacional intensiva de alto desempeño calcular numéticamente eso qué pasa si falla San Ramón y cuál va a ser la cara que va a tener ese sismo digamos en distintas partes de Santiago ya esa es un poco la idea ahora hay un segundo tema que es una coidea digamos que tenemos con el profesor Yañez del grupo de geosciencia que es empezar a caracterizar las propiedades del suelo en situ pero en forma dinámica o sea la idea es literalmente enterrar ocho sensores dentro del suelo y esperar que tiemblen temblores chicos etcétera nos van a ir dando información digamos de materiales y de sus comportamientos durante el sismo que hoy en día son solamente accesibles en laboratorio cuando uno quiere estudiar materiales gruesos por ejemplo las gravas de Santiago no es viable hacer ensayos porque el tamaño de partículas es excesivamente grande entonces la idea es hacer un laboratorio in situ y aprovechar que la signifidad chilena es alta y obtener propiedades de los materiales digamos sin excavar solamente midiendo en forma digamos sofisticada el terreno ¿sí? también estamos hablando de un tema que está en supervisión con el profesor Browning también del grupo de geosciencia donde estamos haciendo ensayos en bloques de esto es una especie de material sintético que intenta representar roca ¿sí? que tiene las propiedades de la roca pero una resistencia un poco más baja pero las mismas curvas en términos de fragilidad y estamos haciendo entonces ensayos en bloques de este material digamos conceptual para intentar entender un poco más fenómenos que ocurren en la minería subterránea ¿no? como el estallido de rocas la propagación de fisuras en esto que es un banco enorme que hay abajo ustedes pueden ver en el San Agustín cuando alguna vez puedan volver al laboratorio es un ensayo que tiene una proveta del orden de un metro y medio por un metro de ancho es una tremenda digamos prensa y el último trabajo que es el más computacional netamente estamos trabajando entonces con unas técnicas modernas para agarrar ensayos geofísicos y entreer información del suelo pero en forma completa heterogénea o sea no solamente saber a grandes rasgos cómo representa el suelo sino que en particular por ejemplo dónde está el agua a qué profundidad qué nivel de saturación tengo en el suelo y cómo se distribuye las propiedades en el espacio y eso es lo que estamos llamando una inversión 2D y eso está basado en una simulación computacional bien especial que le podría digamos contar al que corresponde ya y esos son los temas que tengo yo ahí tengo temas que están asociados a algunos proyectos que estamos desarrollando pero que son temas más generales primer tema es el de construcción en altura de edificios en madera y que es un tema que se está desarrollando con el centro de innovación en madera de la universidad y participa el profesor Pablo Guindos también y José Luis Almazán los profesores y estamos desarrollando evaluando configuraciones de muros que se pueden usar en edificios de hasta 6 pisos muros de madera con el que está en la fotografía o muros hívidos es decir muros que combinen acero con madera o combinaciones de muros de hormigón con muros de madera para llegar a mayores alturas y estamos evaluando esos 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 tipos de de muros evaluando losas también para la construcción más rápida de estos edificios y también después para llevarlos a normativas la fotografía de la derecha tiene que ver con modelos de exposición que son el tema 4 es la forma en que identificamos los elementos en este caso serían casas o edificios que pueden verse afectados y dañados por un terremoto y saber identificarlos caracterizarlos para poder saber qué tipo de daño podrían sufrir y con eso hacer evaluaciones de riesgo sísmico como lo que hacía la profesora Rosita o el mismo profesor de la hiera con las redes y hay que ser capaz de estos estos modelos de elementos expuestos tratar de poder ir actualizando para tener la mejor información y eso estamos con una profesora la profesora Aguirre con un fondecito y también puentes hay varios estudiantes que están trabajando en comportamiento de puentes y hemos hecho bastante modelación para evaluar el desempeño de los puentes chilenos y con distintas soluciones de de protección sísmica para hacer recomendaciones de diseño y por último comportamiento de muros de hormigón armado ahí trabajamos con el profesor V trabajamos mucho y estamos ahora viendo el tema de la capacidad residual es decir si usted tiene un edificio se ha sometido a un terremoto o varios terremotos en realidad como en Chile ¿qué pasa con la resistencia en ese edificio? ¿se va degradando la resistencia a los muros? los muros chilenos son muros frágiles quizás si se van degradando podemos tener una falla frágil en un momento con un terremoto ya no tan grande eso es lo que estamos estudiando a ver si podemos descubrir si es que hay cambios en la propiedad de los muros y en eso hay un proyecto Fondesil Jorge lo que la voy bueno no está Jorge no está Jorge así que Jorge es del grupo de geosciencias del departamento es ingeniero civil pero está dedicado a la sismología lo llamamos ingeniero sismológico o en ingeniería sismológica entonces él está trabajando en temas de comprensión de lo que llamamos ciclo sísmico el fondo es definir herramientas que permitan estimar cuándo va a venir un gran terremoto y dónde y también hay formas de a partir de registros históricos calcular en base a combinación de esos datos lo que se llama en términos matemáticos una función de Green una función de Green el fondo dice si tiembla en tal lugar con una determinada característica cuál va a ser un movimiento en otro lugar es como una conexión espaciotemporal digamos del movimiento y más recientemente entiendo que a través de un proyecto FONDEF está trabajando fuertemente en temas de inundación por tsunami en colaboración con el grupo de tsunami del departamento de laboratorio de hidráulica de la Santa María del Patricio de los Pazos Catalán hay un video efectivo lo malo que no sé en dónde será eso será Santiago lamentablemente no sé ni lo que está mostrando ni dónde pero le pueden escribir a Jorge que le cuente no sé exactamente qué es lo que está mostrando son números positivos y negativos no sé lo que pero le pueden escribir a Jorge y seguramente les contaré exactamente qué es lo que él está proponiendo como tema ¿sí? ¿sí? acá hay unas interpretaciones de datos en esto me parece difícil no esta es la quinta región eso debe ser la cuesta región y acá hay otra cosa de inundación acá tiene unos videos de tsunami en Chile central no sé qué significa una altura de hora negativa imagino eso se lo pueden preguntar a Jorge seguramente se lo va a explicar muy bien entonces muchachos de todas formas por supuesto como ustedes pueden ver uno más o menos entiende bien sus temas los de los colegas ellos son las personas indicadas entonces si alguno de estos que están presentando les interesa les sugiero fuertemente que les pidan un mail ellos mandaron en forma espontánea estas estas como se llaman propuestas así que seguro que están buscando alumnos contáctenlos individualmente para que les cuente muy bien los detalles y no sé si tenemos preguntas algunas preguntas frecuentes que tiene aquí la presentación en medida entonces bueno ya lo habíamos dicho si están en el último semestre o en el penúltimo semestre solo se paga el arancel del magister así que hay un pequeño diferencial que surge ahí pero no es significativo y está esta posibilidad de acceder hasta tres semestres de beneficio de extensión sin costo alguno donde se mantienen todos los beneficios de ser alumno regular sin tener que pagar ninguna adicional ¿sí? y entiendo que las facilidades de pago son las que ofrece digamos la UC para todos sus alumnos en términos generales no se requiere un mínimo de notas para postular pero naturalmente digamos cuando comprenden la postulación en línea eso nos va a llegar primero le llega al director del programa que es profesor Sandoval y luego los profesores lo revisamos y definimos una función de sus antecedentes si el alumno está en condiciones o no está aceptado pero yo no tengo una estadística al respecto pero el porcentaje de alumnos provenientes de nuestro pregrado que han sido rechazados debe ser prácticamente cero no sé si hay algún caso en los últimos diez años pero si vienen de nuestro pregrado y ya conversaron con un profesor que está dispuesto a trabajar con ustedes la probabilidad de que sea aceptada su postulación es bastante remota ¿sí? ¿sí? como les habíamos dicho al inicio de la presentación no hay una malla curricular tienen que cumplir estos requisitos de crédito con las flexibilidades y las posibilidades de convalidación que les mencionamos ¿ya? cada uno define directamente con su supervisor o sus supervisores ¿sí? cuáles son los cursos que son razonables con validar y cuáles son los cursos adicionales que deberían tomar y típicamente están muy orientados a que sean un complemento para sus propias digamos tesis de magisteria en ciencia la línea digamos de tiempo sugerida está indicada es una sugerencia no tiene que ser digamos tal cual sin embargo por supuesto que tienen que llegar a la defensa con todos los créditos digamos aprobados y cualquier curso de la escuela de nivel 3000 es aceptable y no solamente de la escuela sino que cualquier curso de 3000 de la universidad en la medida por supuesto que el tutor les autorice a validar ese curso ¿ya? eso es aún más amplio nosotros yo particularmente he tenido alumnos que han tomado cursos en física y en química ¿sí? así que eso es perfectamente bien muy bien ¿cuándo es el momento de iniciar? desde el punto de vista financiero como ya les decía el momento óptimo es cuando les quedan dos semestres dentro de ingeniería para que no se les genere un pago adicional por lo tanto esa es la sugerencia pero evidentemente si ustedes desean tomar la decisión de entrar al magisteria en fase posterior también es absolutamente viable y estamos abiertos a recibirlo lo que por supuesto genera algún adicional por esa situación en términos generales se está previsto que tomen dos semestres para hacer las reyes al menos por lo tanto desde el punto de vista de permanencia en la escuela esto se podría alargar digamos del orden de dos semestres pero va a ser un trabajo puramente de investigación ¿ya? no va a ser digamos típicamente tomando curso ¿sí? si está en su noveno o décimo semestre y ya hizo algunos cursos ¿puede postular aún? por supuesto ¿sí? puede convalidar los ramos que ya hiciste y como debes permanecer al menos dos semestres en el programa eso eventualmente va a significar el pago que hemos conversado ¿ok? ¿cómo se hace en el pregrado en parallelo por posgrado? básicamente tienes que tomar los mismos cursos que son nivel tres mil si tienes algún curso pendiente nivel dos mil hay que prever digamos el tiempo para tomarlo dentro de la permanencia de programa y se convalidan hasta setenta de esos cursos de nivel tres mil por lo tanto tienen doble función se usan para obtener el diploma y para digamos el estudio en el de de magíster y si estoy en pregrado y he tenido compañeros de magíster en algunos cursos claro que sí también podrían tener compañeros de doctorado algunos de doctorado sobre todo los que vienen digamos de afuera de nuestro pregrado ellos efectivamente toman solamente cursos de nivel tres mil así que van a tener en la misma sala de clase con el mismo profesor eventualmente compañeros que van a estar en pregrado que van a estar en magíster o que van a estar en doctorado pero todos los cursos son de carácter optativo y la malla la deciden ustedes en acuerdo con su profesor supervisor me parece que esto ya lo he mencionado un comentario con respecto al pregrado si ustedes vienen del pregrado y entran al magíster la tesis de magíster se convalida como la actividad de titulación que tengan que hacer después la actividad de titulación además la tesis de magíster es equivalente así que no necesitan ni dar ni el examen de titulo ni tampoco hacer el internado que es la opción digamos que también existe ahora con la memoria de magíster también obtienen el diploma ok ya muchachos para dejar algo de tiempo para consulta si a ver había algunas a ver parece que había una de Andrés primero yo estoy viendo el chat Andrés Gutiérrez ¿en qué consiste específicamente la tesis? ¿esa es la pregunta? la tesis es una investigación ¿no? es una investigación sobre un tema en particular ¿sí? que típicamente tiene como producto final la elaboración de un trabajo científico idealmente para un journal digamos del área donde se investiga un tema que tiene digamos cierta relevancia en una edad científica y ese es digamos el sentido de hacer esa investigación ¿ya? no sé si la pregunta iba como en términos generales que era una tesis o más bien a la formalidad de la tesis ¿ya? la tesis es un documento escrito digamos que se presenta para optar al grado de magíster cuando el desarrollo de la investigación lo permite y hay un paper derivado de esa investigación el mismo paper se puede usar como instrumento de decoración hay que hacer unos cambios de formato pero conceptualmente si escribieron el paper y ese ese es el producto de su investigación se puede usar eso mismo como como tesis como manuscrito de tesis por decirlo así ok no sé si respondo tu pregunta con eso si profe muchas gracias Flavia dice para optar a beneficio de residencia no puede quedar ningún crédito pendiente o pueden quedar créditos de tesis no créditos de tesis que pueden quedar pendientes ya hay una figura como se llama administrativa que uno los califica con nota P o con nota I o con nota I si entonces si fui a preguntar ahora si ah ya y claro es lo que dices tú pero tiene que haber los inscritos tiene que haber todos los créditos inscritos antes de cuando pide el ABG pero no tiene por qué haber estado aprobados lo que dice Esteban pueden quedar con nota I pero tiene que haber inscrito antes ya muchas gracias si eso había escuchado yo que la gente como antes de empezar la residencia tenía como 90 créditos inscritos como porque tenía que hacer eso claro y eso no es problema los profesores saben entonces lo que van a hacer es ponerte una I y te van a poner la nota cuando hayas avanzado en tu investigación para la defensa lo usual es que te queden como 20 o 30 créditos por calificar para la defensa entonces cuando ya están hablando de fijar fecha de defensa entregando el manuscrito una de las cosas que tiene que hacer el supervisor es ponerle nota a esos créditos que están incompletos previo a la defensa pero eso puede seguir durante todo el periodo de residencia sean dos o tres semestres no hay ningún problema ok muchas gracias si Camila te está pidiendo los correos bueno yo entiendo que Pilar va a enviarles la presentación así que me imagino que en ese mail o sea en ese mail bien digo de la presentación les puede adjuntar los mails de los profesores que informaron cómo se llama Pilar si Emilia perdón me está preguntando si es posible postular al magister proveniendo de otra carrera la respuesta es sí o sea tú tienes que tener el grado de licenciado ya por lo tanto la licenciatura en física o en matemática es perfectamente aceptable por supuesto que tu caso se va a revisar digamos en detalle pero sí es perfectamente aceptable entrar al magister desde licenciatura de otra facultad ya Tomás ¿Le contestaste a Tomás o no? No, no ahora voy a contestar a Tomás a ver depende de Tomás hay varias cosas en términos generales algunas empresas no están versales yo te lo puedo decir por el área mía que es geotecnia en general reconocen el magister como experiencia eso quiere decir que si tú vienes con un magister ese año o año y medio que tú presentas al postular lo van a reconocer como que fuera experiencia laboral ya esa es una una cosa que en general se hace ya y también en términos de sueldo el hecho de tener un grado por sobre el ingeniero te permite dependiendo de las políticas de cada empresa subir algunos grados en los escalafones digamos de remuneración así que también te da la posibilidad de optar a un sueldo que eventualmente es mejor pero eso no es ley digamos por supuesto que es una una decisión de las políticas de remuneraciones que tiene cada una de las empresas yo diría que en el área de estructuras que hay una hay una variedad grande también de empresas hay empresas grandes hay personas chicas las empresas grandes probablemente si te van a a reconocer el magister de alguna forma y las más chiquititas muy seguramente no va a hacer mucha diferencia para el que te contrata de todas formas también para aquellos que estén pensando en seguir con un pogrado un doctorado fuera de Chile o algo por el estilo ahí los beneficios son enormes o sea postular a una beca doctoral para fuera de Chile en una empresa y llegar con un grado de magister o llegar con el título de ingeniero puede marcar toda la diferencia desde el punto de vista de las chances de adjudicarse ese recurso también desde ese punto de vista es importante hay mucha gente que vuelve nosotros tenemos como se llama muchos alumnos que han terminado y después vuelven a ser magister sobre todo los magister que tenemos más profesionales es algo que en general en el círculo nuestro de estructura de geotecnia es bastante bien reconocido y bastante valorado yo les puedo decir que el día y verdad no es que sea jugando el viernes de la semana pasada me llegó un mail de una consultora en ingeniería importante que funciona en Chile y yo les puedo decir no, bueno hay Priso que es una empresa grande canadiense internacional donde me pedían específicamente recomendar dos alumnos recién salidos con el grado de magisteria entonces es algo que puede mejorar bastante digamos la empleabilidad que ya es muy buena en todo caso siendo sincero para conseguir un trabajo con respecto a otros beneficios existen las becas ANIT como decía Esteban que los estudiantes del programa tienen derecho postular porque está acreditado esas son becas que cubren arancel y dan también una cantidad de plata para la persona pero no hay otras becas realmente los profesores a veces si tienen un proyecto en el que vaya a trabajar la persona pueden tener algunos fondos para pagarle al estudiante no son muy grandes en general ¿cierto? pero una beca por ejemplo los proyectos Fondesit que es uno de nuestros instrumentos de financiamiento más regular tienen una tabla y un tesista que trabaja en Fondesit son 2 millones 6 al año 13 o 2 millones 8 no me acuerdo 2 millones 6 o 2 millones 8 eso está obstaculado entonces tú agregas un tesista a tu proyecto el proyecto que te puede pagar ese es el máximo que permite digamos Fondesit ¿ya? entonces claro cuando el profesor yo me imagino que varios de los temas que aquí están presentados son así ligados a proyectos de investigación financiados el profesor directamente te puede pagar un incentivo que llamamos nosotros de ese estilo ¿ya? ¿cómo se llama? y el externo es la beca ANIR pero yo siendo súper sincero es difícil de ganar hay que ser bastante buen alumno para poder ganarse la beca ANIR la beca digamos de gobernamental son poquitos cupos en el departamento hemos tenido casos de alumnos que se lo han ganado varios años pero en general son alumnos que tienen notas de preparado bastante buenas ¿ya? muy buenas pero no es imposible ¿ya? pero son poquitos Andrés pregunta si para trabajar en Estados Unidos se reconoce el magíster mira para trabajar yo no te puedo responder no sé si Hernán te puede responder al respecto pero lo que sí para optar a una beca doctoral por ejemplo por supuesto que sí y eso te va a favorecer muchísimo para postular una beca en alguna institución norteamericana o una beca tipo Fulbright o una beca chilena para ir a estudiar a Estados Unidos ahí sí que el magíster te va a ayudar para trabajar la verdad que no lo desconozco sí para trabajar no estoy seguro si te van a o sea en Estados Unidos necesitas pasar exámenes en cada estado para acreditarte como como professional engineer engineer y y en eso yo creo que ahí reconocen el el grado porque piden experiencia o grado los grados digamos reemplazan con experiencia para poder tener derecho a ir al examen y y ahí yo creo que sí lo lo reconocen que las empresas lo reconozcan yo yo entiendo que sí por lo que se ha habido algunos estudiantes de doctorado que han sido contratados doctorado nuestro que se contrataba allá así que supongo que algo considerarán ya Nicolás pregunta en el fondo si vencen los créditos con valencia la verdad que me pillaste Nicolás no tengo idea yo entiendo que no pero si vienes 20 años después no lo sé pero si vencen 5 años yo creo que no hay problema podría preguntar vencen vencen es algo así como 10 años es una cosa así un tiempo largo pero tienen un vencimiento nos quedamos con el compromiso de hacer la consulta formal y les mandamos la respuesta cuando distribuyamos la presentación la verdad que no sé cuánto es ese periodo no sé si hay alguna otra duda Pilar te llegó algo directamente no sé si está Pilar oye si había salido no está yo lo veo aquí vaya la cámara apagada pero no ve se puede parar como mensaje general piénsenlo seriamente como una oportunidad o sea yo creo que en este momento en ninguna parte de Chile están las posibilidades de trabajar con equipos tan de punta como tenemos nosotros en general en las dos áreas tanto de geotecnia como de estructura a lo largo de los años no hemos ido equipando y yo creo que hoy día por muy lejos tenemos los laboratorios más completos digamos de investigación en ambas áreas en Chile ¿sí? y esa trabajar con esos equipos el nivel de comprensión que pueden alcanzar que les va a servir para sus vidas profesionales es bien interesante es bien interesante muy distinto por lo menos en geotecnia haber visto unas curvas por ahí que haber entendido cómo se hacen haber montado el ensayo haberlo hecho al menos una vez en su vida eso va a marcar mucho el nivel de comprensión que van a tener digamos para sus trabajos profesionales y el tipo de proyectos que van a poder optar ¿sí? entonces la verdad que yo creo que es muy interesante y y si han visto algo acá que les ha interesado parece algo dice ahí si quiero saber más sobre el magíster le escribo a Cristian Sandual sí escríbanle a los profesores después cuando tengan los mails o pueden encontrar los mails en la página de la escuela también escriban a los profesores los profesores van a contestar felices los profesores si pusieron temas es porque tienen interés en que algún estudiante trabaje en alguno de esos temas así que pregunten con confianza otros profesores Pablo Quindos trabaja en madera los profesores que no aparecieron acá Almazán trabaja en temas de aislación disipación y ha estado metiéndose en estructuras de madera para aplicarle los sistemas de aislación Diego López García trabaja en mucha modelación todos orientados al tema sísmico siempre de algún momento mucha mucha modelación para comportamiento de edificios edificios de hormigón y edificios de acero y Tomás Segar Tomás Segar está más orientado a es de dinámica problemas de edificios altos conoce el viento tiene experiencia profesional también en Estados Unidos ¿Está buscando la lámina con la fecha? ¿Cuál es la fecha? No sé dónde quedó Sergio Gutiérrez Sergio Gutiérrez es muy matemático y trabaja en temas de optimización estructural con modelos matemáticos bien sofisticados y más difíciles de lo que usamos habitualmente pero es optimización estructural y pero a pesar de ser muy matemático también ha tenido y me parece que tiene ahora con Cristian Sandoval proyectos en que interactúa con los temas más aplicados que a veces hacemos nosotros y ha usado sus soluciones matemáticas en eso ha salido cosas bien interesantes y también está todo el grupo de profesores de geosciencias ¿no? aquí digamos solamente Jorge envió el profesor Krenge envió algunos temas específicos pero con toda seguridad la profesora Cancilla el profesor Tembrano tienen temas y están con ansias de recibir alumnos para trabajar con ellos así que también si esa es la línea de trabajo que los atrae no duden en contactar o a otros organizes también ya entonces solamente para cerrar por favor lo que sí no tarden mucho en contactar a los colegas porque la fecha es límite el 3 de junio así que en un par de semanas nomás para que tengan esa reunión vean el tema y si se deciden apostolar lo concreten ya así que hay algunos temitas administrativos que tienen que ver para esa postulación es muy sencillo pero hay que conseguir unos recomendadores me parece que se paga algo entonces no costaría mucho la decisión para que alcancen a estar en el tiempo de todas formas como les digo esto es semestral entonces va a haber un proceso equivalente a este a fin de año si lo están pensando para el 2022 probablemente los temas van a ser un poco distintos dependiendo de lo que cada profesor esté buscando en ese momento la próxima lo que es un poco es un poco que es un poco